Shopping BC le desea una feliz navidad y un próspero año nuevo. En esta oportunidad les presentamos nuestra línea de juguetes y adornos navideños. Contamos con la línea de la guerra de las galaxias, con una extensa variedad de productos de la actual película y varios artículos de colección. Tenemos toda la línea de Marvel, como ser Iron Man, Hulk, Batman, Los Vengadores, Spider-Man y muchos más. Juegos didácticos como Lego, Megablock, Playmobil, Kennex. También está presente este año Hot Wheels, con la promoción de la compra de 5 autitos y te regalamos un auto más, con una gran variedad de modelos de colección. Productos de fútbol originales como pelotas, gorras y bolsones de los mejores equipos de Europa, Real Madrid, Barcelona, Manchester, futbolines, mesas de billar y mesas de hockey. Para las niñas tenemos muñecas de Disney, como la Bella y la Bestia, Cenicienta, Pocahontas y muchas más. Otras muñecas como las Bratz, Barbie y también para las más pequeñas tenemos las Baby Alive. Máquinas para hacer pipocas, algodón de azúcar y raspadillos. En la línea navideña llegaron adornos para los arbolitos navideños, adornos para decorar su casa con los peluches musicales y los queridos duendes. Y no podría faltar la colección de casitas, accesorios, luces, trenes, arbolitos. Visítenos en nuestro nuevo local comercial que queda en la avenida Pando, a unos pasos del restaurante Globos o también estamos ubicados en la avenida América entre Potosí y Pando. Puede llamarnos al número 441-9742. Visítenos, somos el Shopping BC.